Que grande es Dios, su poder y su majestad. Los cielos nos hablan de su grandeza y nos muestran su increíble pericia. Día tras día, noche tras noche nos siguen mostrando quién es Él. Cuando creó los cielos, también creó la tierra. Formó al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. El Dios de amor creó al hombre y a la mujer, a su propia imagen, para que se relacionaran con Él. Al principio le reverenciaban y honraban. Vivían en armonía con Él. Y así fue hasta que un día Satanás tentó a la mujer a comer del fruto prohibido, que a su vez dio a comer al hombre. Con ello, la humanidad se rebeló contra Dios y siguió su propio camino. Por ese pecado, la humanidad quedó separada de Dios y fue expulsada del huerto del Edén. Pero Dios seguía amando a la humanidad. Jamás deseó estar separado de quienes había creado. Pero ¿cómo podía ser santo y fuente de justicia perfecta a la vez, si no les juzgaba por su pecado? En su santo libro, Dios nos revela su plan para salvar al mundo de su juicio. Uno de los primeros en ver este plan fue Abraham. Abraham Abraham era un hombre justo a quien Dios prometió bendecir y multiplicar su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo. Para probar su obediencia, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham confió en Dios y trató de obedecerle. Pero al levantar el cuchillo para matar a su hijo, el ángel del Señor le detuvo. Había visto que Abraham temía a Dios y estaba dispuesto a obedecerle. Entonces Abraham vio a un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Lo tomó y lo sacrificó como ofrenda a Dios. Y así mostró Dios a Abraham que de momento se tenía que sacrificar a un cordero u otro animal similar como rescate por el pecado hasta que Dios ofreciera a la humanidad el sacrificio definitivo. Ese sacrificio iba a restaurar la relación del hombre con Dios que el pecado había roto. Las santas escrituras nos hablan del que había de venir y servir de sacrificio definitivo por los pecados del mundo. Vendría y al igual que aquel carnero ocupó el lugar del hijo de Abraham, él moriría en nuestro lugar por nuestros pecados. Algunos llaman Mesías a esta persona que había de venir a reconciliar al mundo con Dios de una vez por todas. Los profetas habían predicho en detalle muchas cosas acerca del Mesías cientos de años antes de que apareciera. El profeta Isaías predijo que su nacimiento sería milagroso. Una mujer virgen concebiría a un niño que, en sentido espiritual, iba a ser llamado hijo de Dios. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén, mientras que el profeta Zacarías predijo su entrada en Jerusalén sobre un pollino y que iba a ser traicionado por Judas, uno de sus seguidores. Isaías profetizó lo que el Mesías iba a hacer a su llegada. El ungido del Señor predicará las buenas nuevas a los pobres, consolará a los quebrantados de corazón, liberará a los cautivos y anunciará que ha llegado el día en que el Señor salva a su pueblo. ¿Quién era entonces el Mesías? En el siglo I hubo un profeta llamado Jesús, y algunos creían que él era de quien hablaban los profetas. ¿Es eso posible? ¿Se cumplió en su vida todo lo predicho? ¿Fue Jesús más que un profeta? Esta película está basada en los relatos de testigos presenciales en las Sagradas Escrituras. Aunque no hay actor digno de representar el papel de Jesús, así se ha hecho para que podamos comprender la vida de Jesús y beneficiarnos de ella. Me parece bien escribirte, estimado Teófilo, un ordenado relato de lo ocurrido, para que conozcas bien la verdad de todo ello. En los días en que César Augusto era el emperador de Roma, y Herodes el Grande era el rey de Judea, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, para visitar a una mujer virgen llamada María. María, no tengas miedo, pues has encontrado favor delante de Dios. Concebirás y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo, y su reinado no tendrá fin. María se fue a un pueblo de Judea para visitar a su prima Elizabeth, que también había concebido de forma milagrosa. Elizabeth, María, Prima María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, pues en cuanto he oído tu saludo, en mi vientre el pequeño ha saltado de alegría. engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. hermoso, hermoso, y, de fe, se olvide que la de la espalda, es un gran problema, un gran problema, así,